Música Y hola gente solo por invitarlos a que se suscriban a mi canal Y le den en la campanita de notificaciones, le den en opciones y le den en todas Para que si youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Sin nada mas que agregar vamos a ver el video Gente como estan? Espero que se encuentren de lo mejor Hoy les vengo trayendo una nueva plantilla para este canal de plantillas Esta, en este caso les vengo trayendo lo que es la plantilla de las leyendas que han salido en el DLS Algunas si son ya consideradas leyendas leyendas y otras pues van por ese proceso Pero bueno, me faltaron muchos otros Se que ustedes van a decir en los comentarios no, que te faltó este o asi Pero si veo mucho apoyo voy a subir la parte 2 y asi, parte 3 y asi Este, porque si les digo me faltaron muchos, tuve que elegir a los mejores Bueno en este caso a los mejores que yo considere para este top Y si veo mucho apoyo sacare el top 2 y asi Seguidamente, tiene 4251 monedas Viene todo invicta, los 95 y los 95 están ganados Y bueno, el estadio viene con una capacidad de 5800 para mi capacidad Y en las equipaciones no le puse ni una, no tiene caso que las veamos Ustedes se les pueden cambiar a consideración solo El escudo pues igual ustedes se les pueden cambiar No se lo puse pues porque no había así como para las leyendas específicamente Sin nada mas que decir, vamos a ver la plantilla Y bueno yo una vez aquí dentro de la plantilla veríamos lo que son las leyendas Las que yo considere ahorita las mas importantes Si ya les dije, bueno ya no les reiteré Si veo apoyo sacare las demás leyendas porque si me faltaron demasiadas Bueno no demasiadas pero si eliminé a varios que no son tan conocidos con media baja Pero bueno, aquí dejé los mejores a consideración En la portería tenemos a García En la portería tenemos a García Con Mevs Nersh de Sáker Jock Perry Mark Guell Lácteo Voski Snaest Tijer Iniesta Tauré Ibrahimović Fugoni Colosini Paulo Cajilba Rafael Márquez Kui Kui Justo Villar Pillo David Villa Sexfábregas Gabi Robi Niquel Bufon, Hernández, Tevez, Klose, Totti, Honda, Torres, Cahill, Calvaro, Julio César y Schneider. Bueno, estos son los jugadores que como les dije, algunos si ya están considerados leyendas, leyendas, como es el caso de, no sé, Stansteiger y Pirlo. Aquí está Pirlo o Bufon. Y hay otros que están en ese proceso, por ejemplo, Shein Hernández, que pues es el máximo goleador de México. Y así, Honda, que no es tan conocido, pero les dio muchas alegrías a su selección. Y así, todas esas son leyendas que yo considere. Este, pues aquí en los comentarios voy a ver nada, toco feo y esto. Pero pues bueno, los tomaré en un siguiente top, si me lo apoyo en este. Nos vemos chicos, gracias, hasta la próxima. Chau.